Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase número 62. Mi nombre es Antonio Galimberti y estoy feliz de tenerlos aquí. Esta es la clase número 62. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de Multitasking, clase 62. Pero Multitasking, ¿relacionado con qué? Con las siguientes estructuras gramaticales, adjetivos, adverbios, imperativos, presente simple, adverbios de frecuencia y el pasado simple también. Todo esto vamos a repasar. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo por favor y activa la campanita de las notificaciones. En esta clase vamos a describir estas cuatro imágenes para desarrollar estrategias para exámenes internacionales. También usaremos esta tarjeta para crear una conversación usando la gramática que ya hemos mencionado. Escribiremos un párrafo con 191 palabras y repasaremos algo de vocabulario y pronunciación usando símbolos fonéticos. Si estás interesado en clases de inglés online, contáctanos por favor. Trabajamos bajo el P.E.I.C. Certification, que es el Pearson English International Certificate. Damos clases para todos los niveles, todas las necesidades y todas las edades. Entonces, siéntete libre de visitar nuestra web, de mandarnos un email o un mensaje por WhatsApp. Muchas gracias Mayra Bracho, una de nuestras alumnas, que muy gentilmente compartió esas fotos con nosotros de nuestros volantes desde Estados Unidos. Y gracias a todos ustedes, nuestros seguidores en las redes sociales, por siempre estar interactuando con nuestro contenido. Al final de la clase, en vivo, vamos a tener una sección de Q&A, siempre y cuando dejes tus preguntas. Entonces, deja tus preguntas por ahí y será un gusto poder contestar tus preguntas. Esta es la clase Speaking número 62. Vamos a hablar acerca de Multitasking. Empezaremos hablando acerca de Adjectives and Adverbs, adjetivos y adverbios. Los adjetivos se usan para modificar una cosa y los adverbios modifican una acción. Los adjetivos hablan de una cosa, de un animal, de una persona o de una cosa, pero los adverbios hablan de una acción, modifican una acción. Entonces, acá tenemos en Example Number One, tenemos She is Polite. Tenemos el sujeto, She en celeste, tenemos un verbo en amarillo. Y luego tenemos en anaranjado, en el ejemplo número uno, un adjetivo y en el ejemplo número dos, un adverbio. Polite. Al decir She is polite, ella es no amable, educada, cortés. She is polite. Al decir eso, estamos describiendo a la persona, a ella. She is polite. En Number Two, tenemos She answers the phone politely. Ella contesta el teléfono politely. Ella contesta el teléfono de manera cortés, de manera amable. Entonces, en el ejemplo número uno, estamos describiendo a la persona. En el ejemplo número dos, estamos describiendo la acción de la persona, que ella llama por teléfono amablemente. Hoy estamos hablando de multitasking. A veces en la oficina, estás conversando con tus compañeros, pero a la misma vez estás llamando por teléfono a los clientes. ¿Correcto? Entonces, el adverbio está describiendo cómo estás llamando o cómo ella llama a los clientes. O cómo contesta las llamadas de los clientes. She answers the phone politely. Contesta amablemente, cortésmente. ¿Por qué? Porque según el número uno, she is polite. Ella es polite. Entonces, en resumen, un adjetivo describe a la persona. Un adverbio describe la acción de la persona. Otro ejemplo. He is careful. Él es cuidadoso. Acá estamos describiendo a él. Sujeto, he, en celeste, verbo, is, en amarillo, careful, en anaranjado. Number two. He writes emails carefully. Él escribe emails, correos electrónicos, cuidadosamente. Entonces, estamos describiendo la forma en la que él escribe. Number one. Un adjetivo, careful. Number two. Un adverbio, carefully, para describir cómo escribe. Number one. Adjetivo. Describe la persona. Number two. Adverbio. Describe la acción. Next. They are rude. Entonces, ellos son rudos. Están ahí haciendo el multitasking. Un montón de cosas a la vez. Y cuando acaban conversaciones, lo hacen rudamente. They finish conversations rudely. ¿Ok? Rudely. Entonces, ¿cómo son ellos? Number one. Son rudos. El adjetivo en anaranjado en number one. Rude. Y, ¿cómo acaban las conversaciones? Rudely. Rudamente. ¿Ya? Adjetivo. Describe la persona. Number one. Anaranjado. Number two. Adverbio. Describe la acción. Number three. She's happy. Ella es feliz. Una chica feliz. She has conversations happily. Ella tiene conversaciones felizmente. O sea que, cuando conversa, lo hace con alegría, con felicidad. Number one. El adjetivo describe a ella. Number two. El adverbio describe a cómo conversa. Vamos a usar toda esta gramática para hacer algo de test taking strategies. Esta teja es para exámenes internacionales. Estamos con el examen PEIC de Pearson English International Certificate y te dan una situación y en base a esa situación te dan una tarjeta con instrucciones para que crees una conversación. Entonces, vamos a familiarizarnos con las instrucciones. Imagine you're giving instructions to a new co-worker at the office. Imagínate que estás dando instrucciones a un compañero de trabajo nuevo en la oficina. Your partner is the co-worker. Si estás tomando el examen con alguien más, tu compañero, la persona que está tomando el examen contigo, es tu compañero de trabajo. He will ask you questions and make comments. Él te va a hacer preguntas y también va a hacer comentarios. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la conversación? Siguiendo esto que vemos aquí. Y todo tiene el entorno de multitasking, hacer cosas a la vez, muchas cosas a la vez. Suscríbete al canal. Ahora, ¿qué gramática necesitamos? Adjectives, adverbs, simple present and imperatives. Esto es lo que vamos a revisar al crear esta conversación siguiendo esta tarjeta. Entonces, ¿cuál es la situación? Greet your worker. Las instrucciones. Saluda a tu compañero de trabajo. Tell him if he knows what he has to do today. Dile si él sabe lo que tiene que hacer el día de hoy. Tell him. Creo que aquí debía haber puesto ask him. No, pregúntale. Ok. Pregúntale si sabe. Ask him if he knows what he has to do today. Pregúntale si sabe lo que tiene que hacer él hoy en el trabajo. Tell him what to do first. Dile qué hacer primero. Next. Tell him what he has to do at the same time. Dile qué cosa tiene que hacer al mismo tiempo. Va a estar multitasking. Haciendo muchas tareas a la vez. Siguiente. Ask him if everything is clear. Pregúntale si todo está claro. Siguiente. Tell him to send your message as soon as he's finished to help him with the next tasks. Dile que te envíe un mensaje tan pronto como termine para que tú le ayudes a él con las siguientes tareas. Entonces, esto lo vamos a convertir en una conversation usando esta gramática. Adjectives, adverbs, simple, present and imperatives. Bajo el contexto de dos compañeros de trabajo. El compañero celeste es el nuevo. El amarillo es el que le está dando instrucciones y le va a decir cómo hacer varias cosas a la vez. Hola, John. Celeste uno. Amarillo uno. Hola, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Celeste dos. It was good. Thanks. Estuvo bien. Gracias. Amarillo dos. Nice. Are you ready for today? Qué bien. ¿Estás listo para hoy? Number three. I'm not sure. No estoy seguro. Amarillo. Three. No worries. First, read all your emails carefully. No te preocupes. Primero lee todos tus emails cuidadosamente. Number four. Celeste. Okay, what else should I do? Okay, ¿qué más debo hacer? Amarillo. Cuatro. At the same time, al mismo tiempo, take notes for your replies quickly. Toma notas para tus correos de respuesta rápido. O sea, no es que respondas, sino toma notas para tus correos de respuesta. Para que lo hagas luego. Number five. Celeste. That sounds doable. Eso suena posible. Posible de hacer. Number five. Amarillo. Actually, en realidad, it is. Sí lo es. Es posible hacerlo. Is everything clear so far? ¿Está todo claro hasta ahora? Celeste. Yes. Thanks. Sí. Gracias. Amarillo. Seis. Great. Please send me a message as soon as you're finished so that I can help you with the next tasks. Genial. Por favor, envíame un mensaje tan pronto como hayas terminado, de tal manera que yo pueda ayudarte con tus siguientes tareas. Entonces, ¿qué gramática vemos aquí? Vamos a concentrarnos en lo amarillo. Number three. Read all your emails carefully. Tenemos un imperativo para decirle a alguien qué hacer. Read. Lee. Un imperativo es un verbo en forma básica, tal como aparece en un diccionario, sin ninguna conjugación. Empieza la oración. Read. Es como cuando el profesor te dice, open the book, abre el libro, cierra el libro, lo mismo. Necesitas un imperativo, un verbo en forma básica para dar un comando, para decirle a alguien qué hacer. Read all your emails carefully. Lee todos tus correos cuidadosamente. Carefully. Carefully. Es el adverbio de modo. El adverbio que te está diciendo cómo vas a hacer la acción. La acción es leer los correos. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuidadosamente. Carefully. Number four. At the same time, take notes for your replies quickly. Acabas de estar multitasking, haciendo varias cosas a la vez. ¿Cuál es el comando, la orden? Take notes. Toma notas. Empiezas con un verbo en forma básica, tal como aparece en un diccionario. Take notes for your replies quickly. Rápidamente. Entonces, ¿cómo vas a tomar notas para tus respuestas? Rápidamente. Quickly. Very good. Number five. Actually, it is. Is everything clear so far? Clear. Ese es un adjetivo. ¿Por qué? Porque la pregunta es si todo lo que estamos hablando, vamos a describirlo, si es claro o no. ¿Es claro? ¿Es confuso? Esa es la pregunta que está haciendo el compañero de trabajo. Is everything clear? So, para describir la conversación, para describir las instrucciones, usas un adjetivo. En este caso, clear. Number six. Send me a message. Envíame un mensaje. Envíame un mensaje. Para dar instrucciones. Imperativos. Envíame un mensaje. Send me a message. Very good. So, ¿qué hemos repasado acá? Imperativos. Hemos visto tres. Read. Take. Send. Hemos visto dos adverbios, carefully, quickly, que expresan el modo en el que vas a hacer algo. Y hemos visto un adjetivo, clear, que describe en este caso la conversación, las instrucciones. Ahora, vamos a concentrarnos en el A2 Key Cambridge Exam. Según este examen, vas a recibir un set de imágenes que tienes que describir para, valga la redundancia, escribir una historia. ¿Ok? Basada en las imágenes. En Ageing Languages, ¿qué es lo que hacemos? Usamos las imágenes para hacerte hablar, para desarrollar tu fluidez. Entonces, si deseas preparación para este examen, A2 Key de Cambridge o cualquier otro examen de Cambridge, puedes contactarnos. ¿Ok? Será un gusto estar a tu servicio. El contexto es multitasking. Es decir, esta señorita de acá hace muchas cosas a la vez. ¿Ok? Y vamos a describir cómo hace esas cosas usando adverbios. Usaremos para estas descripciones Adjectives, Adverbs, Simple Present and Frequency Adverbs. ¿Ok? Suscríbete al canal, por favor, si lo crees conveniente. Estas son las imágenes. En la primera, vemos a una chica que se está levantando temprano. Luego, que está tomando desayuno, pero parece que está leyendo a la misma vez. En la siguiente imagen, también quizás está caminando y hablando por el teléfono a la misma vez. Luego, vemos que está manejando el carro y sonriendo. Entonces, hay algo más que debe estar haciendo. Está multitasking. Primera imagen. She always gets up early. Tenemos un adverbio de frecuencia que está entre she, el sujeto, y gets up. ¿Ok? Estamos usando el presente simple conjugado. She gets up. She gets up. Tiene la S porque es tercera persona en singular. She. Y el adverbio está entre el sujeto, she, y el verbo gets up. ¿Ok? Ella se levanta temprano. Entonces, ahí me faltó marcar a un adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Early. ¿Por qué es el adverbio? Porque está describiendo cómo se levanta. ¿Ok? ¿Cómo se levanta? ¿Tarde? No. Temprano. ¿Ok? El adverbio. Early. Number two. Then she takes a shower quickly. Luego, toma una ducha rápidamente. Quickly. Es el adverbio de frecuencia que describe cómo hace la acción. Rápidamente. Se toma un baño rápidamente. Sujeto, she, verbo takes. Ella toma. She takes. Number three. At the same time, she listens to the morning news in English attentively. To practice the language. Al mismo tiempo, o sea, mientras se baña, ella escucha las noticias de la mañana en inglés atentamente. Ahí está el adverbio de frecuencia. Perdón. El adverbio de modo para describir cómo ella escucha. Ella escucha atentamente. To practice the language. Para practicar el lenguaje. Entonces, acá tenemos tres adverbios de frecuencia. Perdón. Tres adverbios de modo. Early. She, quickly, attentively. Early. Temprano. Quickly, rápidamente. Attentively, atentamente. Lo amarillo es un adverbio de frecuencia para decir cuán frecuentemente se lleva a cabo la acción. Y como ves, en todas las partes subrayadas hay un sujeto, she, y hay un verbo que termina en ese porque está conjugado a la tercera persona en singular. Siguiente imagen. She has healthy food for breakfast. Tenemos, ella se sirve comida saludable en el desayuno. En celeste no tenemos un adverbio, tenemos un adjetivo, healthy, saludable. ¿Qué está describiendo healthy? La comida. No estás describiendo una acción, estás describiendo algo. Entonces, cuando describes algo, ¿qué usas? Un adjetivo. No usas un adverbio. Bueno, el sujeto, she, el verbo has, está conjugado, she has, she has. Perfecto. Presente simple para decir ella se sirve. Number two. When she eats breakfast, she makes her, sorry, sorry, déjame leerla otra vez. When she eats breakfast, she makes her to-do list for the day carefully. Cuando ella se sirve el desayuno, ella hace su lista de actividades, lo que tiene que hacer ese día, cuidadosamente. Entonces, tienes dos frases subrayadas, she eats, she makes. En las dos ves el sujeto, she, y luego ves el verbo en el presente simple conjugado a la tercera persona en singular. Por eso acaba en ese. No es plural. Luego, ¿cómo hace la lista de sus actividades para el día? Anaranjado. Number two. Carefully. Cuidadosamente. Carefully. Ese no es un adjetivo, es un adverbio para describir cómo efectúa la acción de elaborar su lista. Number three. When she has breakfast, cuando tiene desayuno, cuando se sirve el desayuno, she also reads a book in English calmly. Cuando se sirve el desayuno, ella también lee un libro en inglés calmadamente. Entonces, en estos tres ejemplos, tenemos un adjetivo, healthy, que describe la comida, y tenemos dos adverbios de modo. Carefully, que describe cómo hace su lista, y calmly, que describe cómo lee el libro. Lee el libro calmly, calmadamente. También tenemos un adverbio que indica añadidura. Also. Also. Y como ves, todas las frases en el presente simple, subrayadas, contienen un sujeto, she, 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 y un verbo que acaba en ese. Has, eats, makes, has, reads. Porque están conjugados a la tercera persona en singular. Ahora, she's very talkative. She's very talkative. Ella es bien habladora. Presente simple, she is talkative. Habladora. Adjetivo. Ese adjetivo está describiendo a la señorita. She is. She is. No estás describiendo cómo habla, sino estás describiendo a la persona. Por lo tanto, usas un adjetivo, no un adverbio. Number two. She often talks to her friends from the U.S. happily on her way to work. Ella, a menudo, habla con sus amigos de Estados Unidos alegremente en su camino al trabajo. Entonces, está multitasking, haciendo varias cosas a la vez. Yendo al trabajo y también hablando por el teléfono. Vemos dos adverbios acá. El amarillo, often, un adverbio de frecuencia. No es un adverbio de modo, de frecuencia, que indica cuán a menudo hace algo una persona. Está entre el sujeto, she, y el verbo talks. Happily está al final de la idea. Y happily significa felizmente. Y describe el modo en el que ella habla con sus amigos. Habla con ellos alegremente, felizmente. Number three. She imitates her, sorry, she imitates the American accent perfectly. Ella imita el acento americano perfectamente. ¿Cómo imita ella el acento americano? ¿Cómo lo hace? Perfectamente. Perfectly. Entonces, tenemos dos adverbios de modo. Happily, perfectly. Happily. Para decir que habla alegremente por el teléfono. Perfectly. Para decir que imita el acento perfectamente. Celeste. Un adjetivo para describir a la persona. She's very talkative. Amarillo. Un adverbio de frecuencia. Para decir cuán a menudo hace algo la señorita. Y tres ejemplos del presente simple. Subrayados. Con el sujeto, she, she, she. Y los verbos conjugados a la tercera persona en singular. Is, talks, imitates. Correcto. Última imagen. After work, she drives her car slowly. Luego del trabajo, ella maneja su carro lentamente. Ahí está el adverbio de modo. ¿Cómo maneja su carro? Lentamente. Number two. At the same time, she listens to her favorite English podcast. Al mismo tiempo, simultáneamente, ella escucha su podcast de inglés favorito. Está en celeste. ¿Por qué? Porque no es un adverbio, es un adjetivo favorite que está describiendo al podcast. Perfecto. Number three. She always practices her English enthusiastically during the day. Ella siempre practica su inglés entusiasmadamente o con entusiasmo o de un modo entusiasta durante el día. Entonces, ¿cómo practica el inglés? De modo entusiasta. Entusiasmadamente. Quizás, no sé si existe esa palabra en español. Pero ahí está el adverbio, ¿ok? Que indica cómo practica su inglés. ¿Qué tenemos aquí? Dos adverbios de modo. Slowly. Enthusiastically. Y luego tenemos un adverbio de frecuencia. She always. Para decir cuán a menudo hace algo. No cómo lo hace, sino cuán a menudo lo hace. Amarillo. Cuán a menudo lo hace. Anaranjado. Cómo lo hace. ¿Ok? Celeste. Favorite. Describe algo. En este caso, el podcast. También vemos el presente simple subrayado. En todos vemos she, she, she. El sujeto. Y todos los verbos terminan en S conjugados a la tercera persona en singular. Drives, listens, practices. Si quieres ver el video completo, visita agelounges.com. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra página web? Tenemos esta página. O subpágina. Agelounges.com videos. Ahí encontrarás la colección de videos que vamos a estar armando a lo largo del tiempo. Agelounges.com blog. Ahí encontrarás artículos acerca del aprendizaje y la enseñanza del inglés. Luego, agelounges.com readings. Lecturas. Lecturas. Lecturas para que practiques tu inglés y exámenes de lectura. ¿Estás interesado en clases de inglés online? Visita nuestra página. Mándanos un mensaje por WhatsApp, por email. Enseñamos todos los niveles, todas las edades, todas las necesidades. Muchísimas gracias, Mayra Bracho, una de nuestras alumnas que nos tomó o tomó estas fotos de estos volantes de nuestros servicios en USA. Y también gracias a todos ustedes por interactuar con nuestro contenido en todas las redes sociales. Deja tus comentarios, deja tus preguntas aquí en la sección de abajo. Síguenos en Instagram, también por favor en TikTok, en LinkedIn, en Facebook y suscríbete a este canal de YouTube. ¿Estás listo para la clase de escritura? Yo sí, yo estoy listo para la clase de escritura. Aquí vamos. Hi, this is Antonio Gallimberti. Bienvenido a esta clase de escritura. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Tenemos un párrafo que escribir, es el párrafo número 62. Este párrafo tiene 191 palabras, es la clase 62. A productive day, ese es el título del párrafo. El contexto es multitasking, haciendo muchas cosas a la vez, ese es el tema de toda la clase completa. Y en este párrafo vamos a repasar adjectives, adverbs, simple past. Suscríbete por favor a este canal y activa las notificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Antes de esto vamos a repasar, ¿qué es un adjective? Un adjective nos sirve para describir algo, alguien, una situación, un animal, una cosa. Describir la cosa. Describimos el sustantivo con el adjetivo. Un adverbio nos sirve para describir, por decirlo así, un verbo. Ok, una acción. Y usaremos el simple past para hablar de eventos pasados. Entonces, este es nuestro párrafo, a productive day, clase 62, words 191. Yo voy a ir leyendo el párrafo acerca de un día productivo. Y por favor, identifica ejemplos de adjetivos, ejemplos de adverbios y ejemplos del pasado simple. ¿Correcto? Perfecto. Voy leyendo, traduciendo y tú concéntrate en identificar la gramática que estamos viendo hoy. Yesterday was a very busy day. Ayer fue un día bien ocupado. I woke up early. Me levanté temprano. I got dressed calmly and went out for a bike ride. Me vestí calmadamente y salí para manejar la bicicleta. When I was back home, cuando regresé a casa, I worked out and listened to the morning news on YouTube. Hice ejercicios y escuché las noticias de la mañana en YouTube. Then, luego, I took a hot shower and made a simple breakfast quickly. Luego tomé una ducha caliente y preparé un desayuno sencillo rápidamente. After I finished breakfast, luego de que terminé el desayuno, I reviewed my agenda carefully. Repasé mi agenda cuidadosamente. And started working. Y empecé a trabajar. I gave three fun classes in the morning. Di tres clases divertidas en la mañana. And I laughed with my students happily. Y me reí con mis alumnos felizmente, o de felicidad, o de modo feliz. At twelve thirty, a las doce y treinta, I started cooking. Empecé a cocinar. The food was really good. La comida estuvo muy buena. After lunch, I planned my YouTube classes for the month. Luego del almuerzo, planeé mis clases de YouTube para el mes. I read the notes I had in my notebook silently, to be able to think about the content I needed to create. Yo leí las notas que tenía en mi cuaderno de apuntes silenciosamente, es decir, en silencio, para poder pensar acerca del contenido que tenía que crear o que necesitaba crear. Once I had many practical ideas in mind, una vez que ya tuve bastantes ideas prácticas en mi mente, I played relaxing music loudly. Toqué música relajante fuertemente, o sea, con volumen alto. And started to work on my computer. Y empecé a trabajar en mi computadora. I finished at around seven p.m. Acabé como a las siete. Then, luego, I had a simple dinner. Tuve una cena sencilla. And updated my new website for an hour. Y actualicé mi nueva página web por una hora. Since I didn't want to go to bed late, dado que no quería ir a la cama tarde, I turned off my computer at 9.30. Apagué mi computadora a las 9.30. And went to sleep. Y fui a dormir. I was tired. Estuve cansado. But satisfied. Pero satisfecho. Pero satisfecho. Fue un día productivo. Entonces, ¿qué tenemos en este párrafo? La primera oración y la última oración están relacionadas. Una abre la idea. La otra cierra la idea. Y tanto al comienzo como al final, vemos que ambas oraciones tienen las mismas ideas, el mismo contenido o apuntan hacia lo mismo. Por ejemplo, Number one. Yesterday was a very busy day. Ayer fue un día muy ocupado. Y mira cómo cerramos. It was a productive day. Fue un día productivo. Entonces, ocupado, productivo. Por ahí vamos. ¿Ok? Apuntando hacia lo mismo. Abriendo la idea. Cerrando la idea. ¿Qué más vemos? Vemos aquí adjetivos. Todo lo que ves subrayado son frases. Tienes un adjetivo en celeste y la otra palabra que está subrayada es el sustantivo. Es decir, lo celeste, el adjetivo, modifica a lo que le sigue, a lo que está subrayado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, adjetivo, busy day, día ocupado. Siguiente, hot shower, tucha caliente. Simple breakfast, desayuno simple. Fun classes, clases divertidas. Food, the food was really good. Acá es al revés. Good, celeste. Lo celeste está modificando lo que se mencionó antes. La comida, the food. Siguiente. Practical ideas, ideas prácticas. Relaxing music, música relajante. Simple dinner. Simple dinner. Cena simple. New website. Una página web nueva. I was tired, but satisfied. Cansado, pero satisfecho. ¿Quién? Yo. I. El sujeto. Productive day. Día productivo. Entonces, todos los adjetivos modifican un sustantivo. Dicen algo del sustantivo. Lo pueden describir. Ahora, todo lo que ves de anaranjado son adverbios de modo. O palabras que modifican una acción. Que te dicen cómo se llevó a cabo una acción o cómo se lleva a cabo una acción. For example, I woke up early. Me levanto temprano. ¿Ok? Temprano es el adverbio. ¿Cómo te levantas? Temprano. ¿Ok? Entonces, siguiente. I got dressed calmly. Me vestí calmadamente. Calmadamente. ¿Qué cosa? La acción. Vestirse. Vestirse calmadamente. Entonces, el adverbio modifica la acción. El adverbio describe a la acción. Por decirlo así. Made a simple breakfast quickly. Rápidamente. ¿Rápidamente qué? Hice un desayuno sencillo. ¿Ya ves? Rápidamente la acción. Reviewed my agenda carefully. Carefully. Cuidadosamente. ¿Cuidadosamente qué? Revisé mi agenda. Siguiente. Happily. Happily. Felizmente. Felizmente que I laughed with my students. Me reí con mis estudiantes. La acción. ¿Cómo le hiciste? Felizmente. Felizmente que me reí con mis alumnos. Felizmente. Con felicidad. De modo feliz. ¿Ok? Siguiente. I read the notes I had in my notebooks silently. Leí las notas que tenía en mi cuaderno de apuntes silenciosamente. En silencio. Entonces, ¿cómo leíste? ¿Cómo leíste? Silenciosamente. El adverbio modifica la acción. Siguiente. I played relaxing music loudly. Toqué música relajante fuertemente, altamente, con volumen alto. ¿Cómo tocaste la música? Con volumen alto. Con volumen alto. ¿Qué hiciste? Toqué la música. ¿Ya ves? Verbo, acción, adverbio. Go to bed late. Late. Tarde. Tarde. ¿Tarde qué? Fui a la cama. Fuiste a la cama. Sí, ¿cómo? Tarde. ¿Ok? Entonces, tenemos adverbios que modifican cómo se llevó a cabo una acción. Y aquí tenemos ejemplos del pasado simple. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo. Yesterday was. Ayer fue. I woke up. Me levanté. Went out. Fui. I was. Yo estuve. I worked out. Hice ejercicios. I listened. Yo escuché. Siguiente. I took. Yo tomé una ducha. I made. A simple breakfast. Preparé un desayuno simple. I finished. Yo terminé el desayuno. I reviewed. Yo revisé. I started. Yo empecé. I gave. Yo di. I laughed. Yo me reí. I started. Yo empecé. The food was. La comida estuvo. I planned. Yo planeé. I read. Yo leí. I had. Yo tenía. O tuve. I needed. Yo necesité. I had. Yo tuve. I played. Yo reproduje la música. Toqué la música. I started. Yo empecé. I finished. Yo terminé. I had. Yo tuve. O me serví. Una cena sencilla. I updated. Yo actualicé. I didn't want. Yo no quise. I turned off. Yo apagué. I went. Yo fui. I was. Yo estuve. I. It was. Esto estuvo. Entonces, sujeto en todos los casos, seguidos de un verbo en el pasado. La mayoría de estos verbos son regulares. Todos los verbos que ves que acaban en ed son verbos regulares. Si ves que un verbo marcado de amarillo no acaba en ed es porque es irregular, ¿ok? Para hablar del pasado. Y en este ejemplo de aquí que dice I didn't want, I didn't want, el verbo no lo has cambiado, está tal cual, pero si tienes didn't, tu auxiliar para hablar acerca del pasado. ¿Qué más vemos en este párrafo? Palabras clave que te ayudan a tener contexto. Si estás narrando una historia, necesitas referencias de tiempo, ¿ok? Entonces, hemos empezado con una referencia de tiempo que está cumpliendo el papel del sujeto de la oración también. Yesterday. Otra referencia de tiempo. When I was back home. Cuando estuve de regreso en casa. Entonces, mira tu primera referencia de tiempo. Es solo una palabra. Pero en el segundo caso, tienes cinco palabras para decir cuando estuve de regreso a casa. Eso te da el contexto que necesitas para armar tu historia. Siguiente. Then. Luego. Referencia de tiempo con una palabra. After I finished breakfast. Referencia de tiempo en un inciso de tiempo. Al igual que el segundo verde. After I finished breakfast. Luego de que termine el desayuno. At twelve thirty. Una frase de tiempo. Con una preposición. At twelve thirty. After lunch. Una frase de tiempo también. Con una preposición. After. Luego del almuerzo. Once I had many practical ideas in mind. Una vez que yo tuve muchas ideas prácticas en mi mente. También es un inciso. ¿Ok? Un inciso. Siguiente. Que te dé el contexto de cuando ocurrió algo. Tan pronto como tuve muchas ideas en mi mente. O una vez que tuve muchas ideas prácticas en mi mente. ¿Qué pasó? Aquí está lo que pasó. Siguiente. Then. Una referencia de tiempo. Hilo amarillo. Then. Luego. Luego. ¿No? Referencia de tiempo. Siguiente. Since I didn't want to go to bed late. Esta es una referencia de razón. ¿Ok? No estás hablando de tiempo. Estás hablando de razón. ¿Por qué hiciste algo? Dado que yo no quería irme a la cama tarde. Hiciste algo. Entonces. Para armar un párrafo. Necesitas agarrarte de palabras. Frases. E incisos. Que dan cuerpo. A la estructura. En términos de tiempo. O razones. Tiempo. Lo verde. Amarillo. Razón. ¿Quieres armar un párrafo como ese? Organízalo en tres partes. ¿Qué haces? ¿O qué hiciste en la mañana? ¿En un día ocupado? ¿Qué hiciste en la tarde? ¿Qué hiciste en la noche? Toma nota. Escribe todo lo que puedas. O haz simplemente anotaciones. Y podrás acabar escribiendo un párrafo como este. Con 191 palabras. Acerca de a productive day. Dividido en tres ideas principales. De tus actividades en la mañana. En la tarde. Y en la noche. Si quieres ver el video completo. Visita agelounges.com. Tenemos una sub página. Agelounges.com. Slash videos. Ahí podrás encontrar videos. Bastantes videos. Luego. Agelounges.com. Blog. Encontrarás nuestro blog. Con información acerca de aprender. Y enseñar inglés. Agelounges.com. Readings. Acá puedes practicar tu lectura. Tenemos lecturas sencillas. Cortas. Como todos andamos tan ocupados. Y no tenemos mucho tiempo para tanto. Párrafos chicos. Con exámenes de cinco preguntas. Para medir tu comprensión lectora. Si quieres clases de inglés online. Contáctanos. Visita nuestra web. También mandanos un correo. Mándanos un mensaje por WhatsApp. Con mucho gusto te vamos a atender. Atendemos todos los niveles. Todas las edades. Y todas las necesidades. Muchas gracias Mayra Bracho. Por compartir estas fotos. De unos volantes de nuestros servicios. En los Estados Unidos. Y gracias a ustedes. Por interactuar con nuestro contenido. En todas las redes sociales. En las que nos encontramos. Dejas tus comentarios. Deja tus preguntas. Y por favor. Síguenos en Instagram. También en Tik Tok. En LinkedIn. En Facebook. Y suscríbete a este canal de YouTube. Perfecto. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la tercera parte de esta clase. Si estás ahí. Puedes dejar tus comentarios. Saludos a los que están aquí. Dejen sus comentarios. Y con mucho gusto. Puedo contestar cualquier pregunta que tenga. Vamos a ver la clase de vocabulario y pronunciation. ¿Estás listo? Yes. Yo sí estoy listo. Aquí vamos. Uy. Me confundí. Hi. Bienvenido a esta clase de vocabulario y pronunciación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Repasaremos vocabulario y pronunciación que tiene que ver con multitasking. Es decir, hacer varias cosas al mismo tiempo. Veremos adverbios. El presente simple. Y también adverbios de frecuencia. Suscríbete a este canal, por favor. Y activa las notificaciones. Para que recibas cada uno de nuestros videos. Mira todos los verbos que puedes usar con la palabra message. Get a message. Cuando estás en el trabajo haciendo tantas cosas a la vez. Estás multitasking. A veces estás getting a message. Get a message. Recibir un mensaje. Send a message. Envías un mensaje. Answer a message. Respondes un mensaje. Entonces, memoriza estas frases que están relacionadas con actividades que haces todo el tiempo en la oficina. Get a message. Send a message. Answer a message. ¿Ok? Y lo hacemos también en casa. Mira esto con el teléfono. ¿Qué hacemos con el teléfono todo el tiempo? Answer your phone. Turn on your phone. Turn off your phone. Entonces, respondes el teléfono. Prendes el teléfono. Y apagas el teléfono. Answer your phone. Turn on. Turn on your phone. Or turn off your phone. Good. Ahora, con conversation. ¿Qué haces con las conversations? Mira, estás escribiendo en la computadora, con el celular y encima hablando con alguien más. Start a conversation. Finish a conversation. Have a conversation. Empiezas una conversación. Terminas una conversación. Tienes una conversación. Start a conversation. Finish a conversation. Have a conversation. Nice. Ahora, names and numbers. Names and numbers. Nombres y números. Exchange names and numbers. Remember names and numbers. Forget names and numbers. Intercambias nombres y números. Recuerdas nombres y números. Te olvidas de nombres y números. Exchange names and numbers. Remember names and numbers. Forget names and numbers. Nice. Ahora, puedes describir cómo hacer estas cosas. Sí. Puedes usar adverbios de frecuencia como never, always. Y también adverbios de modo, ¿ok? Como quickly, angrily, rudely, carelessly, slowly, happily, politely, carefully, early and late. Son otros adverbios también. Ok. Entonces, si quieres usar un adverbio de frecuencia con estas expresiones, por ejemplo, y decir number three, que siempre olvidas nombres y números, entonces usarás I always, I always, I always, I always, I always, para decir que siempre haces algo con cierta frecuencia. Si nunca lo haces, I never, I never, I never, I never, I never, y luego pones el verbo, la acción. Ahora, si quieres describir cómo haces la acción, utilizarás los adverbios que ves al final de las listas. Quickly, angrily, rudely, carelessly, slowly, happily, politely, carefully. También puedes usar late and early. Perfecto. Ahora, vamos a concentrarnos en estos, en la pronunciación de adverbios. Pronunciación, usando phonetic symbols del diccionario Merriam-Webster. Ok. Esta palabra tiene siete letras, pero solo seis sonidos, dos sílabas, la fuerza de voz va en la primera sílaba. ¿Cómo pronuncias la palabra? Quickly, quickly. Ok. Esta tiene dos I's diferentes. La primera I, la I con el puntito, es una I débil que se duerme. La segunda vocal, en la segunda sílaba, la E con el sombrero, es una I fuerte. Quickly. Siguiente. Siguiente. Siete. Siete sonidos. Creo que están mal mis dedos. Siete sonidos y siete letras. Tres sílabas y tres vocales. Dos de ellas iguales. La primera es una A, la A que se ríe. A. La segunda y la tercera vocal son las mismas. E con sombrero. I. Angrily. 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 Ok. La primera sílaba tiene la fuerza de voz. Ang. Y mire, esa N con cola es la mezcla de N con G. Ok. Ang. Es un sonido nasal. En number three, seis letras, pero solo cinco sonidos, dos sílabas, fuerza de voz. Vamos a la primera sílaba, tienes la U con puntitos, es U con trompita, rude, rude. Y en la segunda sílaba tienes la E con sombrero, i, sonríe, rudely, rudely. Ok. Y como te das cuenta, las palabras que terminan con I, por lo general, se pronuncian con una I fuerte. Ok. Diez letras, ocho sonidos para esta palabra, tres sílabas, fuerza de voz, primera sílaba, primera vocal, E. Segunda vocal, U, schwa. Tercera vocal, E con sombrero. I, la I que se ríe, i. Carelessly. Carelessly. Seis letras, cinco sonidos, dos sílabas, fuerza de voz en la primera sílaba. Y en la vocal, la vocal es O con sombrero, O. La segunda vocal, E con sombrero, i. Slowly, slowly, lentamente. No creo que no he estado traduciendo lo que estos adverbios significan. Entonces vamos rapidito, rapidito, rapidito. Sí, no he estado traduciendo. Aquí, quickly, rápidamente. Angrily. Molestamente. Rudely, rudamente. Carelessly, descuidadamente. Slowly, lentamente. Y estamos acá, ¿verdad? Número seis. Siete letras, seis sonidos, tres sílabas. Y tienes A, la A que se ríe. Luego una schwa, A. Y luego I, E con sombrero, i. Happily. Happily, happily, happily. Nice. Siete, ocho letras. Y solo U. Acá dice tres sonidos. Ahí sí me equivoqué. Déjame contarlos. Dos, cuatro, seis, siete. Siete sonidos. Tres sílabas. Y la fuerza de voz va a la segunda sílaba. ¿Correcto? Y en la primera vocal tienes schwa, A. En la segunda vocal tienes A, I con sombrero, A, I. Tercera vocal, E con sombrero, I. Politely. 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 Ocho letras. ¿Ok? Ocho letras. Dos, cuatro, seis, aunque no. Uy, acá no he cambiado los nombres. Dos, los números. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve letras. ¿Y cuántos sonidos? Tres, cuatro, cinco, seis, siete sonidos. Tres sílabas. E en la primera. Schwa en la segunda. Y I, E con sombrero. ¿Ok? En la última. ¿Cómo pronuncias la palabra? Ker, ker, care, carefully. 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 Nueve. Cinco letras y cuatro sonidos. Esta sí está bien. En la primera sílaba es la fuerza de voz. Ahí tenemos schwa, A, A. Y en la última sílaba tenemos I, E con sombrero. Early. Early. Cuatro letras, tres sonidos. En la escritura tienes A y E. En la pronunciación solo una vocal. A con sombrero. EY. Late. Late. ¿Quieres ver el video completo? O la colección de videos que tenemos, visita agelounges.com slash videos. Esto lo vas a encontrar en nuestra página web agelounges.com. Aquí encontrarás más y más y más videos. ¿Ok? Para aprender inglés o enseñar inglés. Si quieres... Casi me atorro. Si quieres leer en nuestro blog artículos sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés, visita agelounges.com slash blog. Y si quieres lecturas, practicar tu comprensión lectora, visita agelounges.com slash readings. Contáctanos por correo, por mensaje de WhatsApp o visita nuestra web si deseas clases de inglés online. Enseñamos todos los niveles, todas las edades y todas las necesidades. Muchísimas gracias, Mayra Bracho, una de nuestras alumnas, que compartió con nosotros estas fotos que tomó en Nueva York sobre nuestros servicios. Y a ustedes, muchísimas gracias por interactuar con nuestro contenido. Apreciamos bastante eso. Y por favor, deja tus comentarios y tus preguntas. Y visítanos, síguenos en Instagram, también en TikTok. También estamos en LinkedIn, en Facebook. Y suscríbete a este canal de YouTube. Si estás conectado y viendo la clase en vivo, tienes algunas preguntas, veo que no han dejado preguntas por aquí, no se preocupen. Pueden dejarlas en los comentarios o por cualquiera de los medios que hemos hecho disponibles en la sección de descripciones. Vas a encontrar nuestro correo, nuestro WhatsApp, puedes contactarnos y lanzarnos tus preguntas acerca del tema. Hoy hablamos de multitasking y revisamos adjectives, adverbs, imperatives, simple present, frequency, adverbs, and also the simple past. Eso es lo que hemos repasado el día de hoy. Suscríbete a nuestro canal. Muchísimas gracias por ver esta clase. Visita nuestra página web, contáctanos por ese medio, comparte nuestra página web con otros y nos vemos en la próxima clase. Bye, bye. Gracias.